Vamos a saludar, que grande, hoy nos visita un artista, gran bicicletero, el señor Juan Modafari con nosotros en La Picada de los Viernes. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, muy tranquilo porque ustedes me inspiran y tranquilizarme, entonces vamos a empezar el programa. Qué bueno. Miren, a disposición de ustedes. Vamos a presentar La Picada y después comenzamos. ¿Ya mientras? Sí, va sirviendo. Luego comenzamos formalmente esta charla. Bueno, y el invitado siempre es el encargado de traer el vinito y a ver, has elegido Fuego Negro. A ver, ¿por qué? No sé, fui a la biblioteca y le digo, aconsejame algo. ¿No sos de tomar vinito? No. No, tomo muy poco, soy hipertenso, no. Ah, muy bien. Bueno, pero esto amerita para hacer un brindis y ¿por qué brindamos? Y brindamos porque la vida nos ha dado tanto, como dice Violeta Parra, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y brindamos por la gente que nos está mirando. Yo creo que en este momento hay mucha gente viéndonos porque así me lo dijeron y quieren saber algo de cuál ha sido el motivo de estar acá. Muy bien, bueno, vamos a brindar, ahí está. Ahí está. Muy bien, a probar este lindo vino. Sí. Tenés que probar porque si no los deseos no se cumplen, ¿eh? Muy rico, muy rico. Ahí está. Picada de los viernes con el señor Juan Modafari. ¿Dónde nació Juan? Yo nací acá en Tandil, precisamente sería Villalaza, un poquito más allá, entre Villalaza y la Helena, en un lugar abierto de quintas o de lugar de pica pedreros y demás, canteros. ¿Sus papás estaban en alguna actividad ahí, no? Mis padres vinieron de Italia. Ah. Este, vinieron solteros y se conocieron acá. ¿Acá? Se conocieron. Con la tarantela. Con la tarantela. ¿Sabés por qué se conocieron? Porque no sabían hablar nada. Y desde el sur de Italia calculaba el dialeto. Cerrado. Es muy cerrado. Entonces no se podían comunicar con nadie. Y se juntaban en un lugar, en una casa, ahí por ese lado del estadio, por ahí había una comunidad bastante... Grande de Calabreses. Y ahí se comunicaban y se entendían y podían empezar su rutina acá. Ahí se conocieron. Eran jóvenes cuando vinieron, muy chicos, 15, 16 años. Y bueno. ¿Y a qué se dedicaron? Aquí estamos nosotros. Tus padres. Mi padre se dedicó en épocas a la agricultura. Bueno, en esa época eran tipo fardo, hacían algo de agricultura. Y después en las canteras de arena y de piedra. ¿Y tu mamá? No, mi madre pobre tuvo que criar nueve hijos. ¡Mueve! Sí. Se entendieron bien en el idioma. Sí, se entendieron bien y dieron buenos resultados, buenos frutos. ¿Y vos cuál de los nueve? ¿Qué número eras? Es muy gracioso el número mío. Soy el quinto. Cuatro para arriba y cuatro para abajo. Al medio. Al medio. El hijo del medio. Pero claro, había cuatro arriba y cuatro abajo. Claro. Bueno, entonces, bueno, ahí empieza mi vida. En un lugar muy abierto, muy interesante, muy pobre. Pero teníamos al abuelo enfrente, el abuelo materno, Ferraro. Y mi escuelita 22. Número 22 que todavía funciona. Habló de su abuelo. ¿Cuándo lo trajeron de Italia al abuelo? El abuelo vino en el año 1924, después de la Primer Guerra Mundial, donde, bueno, el motivo fue justamente venir a la América porque en la América, bueno, acá se comía. Pero, ¿sus papás lo trajeron a él? Los, los, no, no, los padres de mi, de mi padre. Ah, ya estaban acá. Ellos vinieron chicos acá. No, no, los trajeron, los padres de mi, de tu padre. O sea, tu abuelo vino, su abuelo vino con su papá. Con mi papá. Y mi otro abuelo con mi mamá. Ah. Bien. Ahí vinieron ya, eh... Porque acá con la comida. Los hijos serían mis padres de parte, y mi madre de parte de mi abuelo. ¿Y qué recuerdo tenés, digo, de tu infancia? ¡Nueve hermanos! ¿Qué recuerdo hubo? Ah, ¿qué era, sentarse a la mesa y qué era? Y era un problema. Era un problema, ¿no? La ropa. La ropa, la, la... En el momento era muy difícil, mucha pobreza. Claro. Había que... Se hacía que se compartían las zapatillas y esas cosas que hacían... Sí, nos daban. Y si teníamos, ¿sí? Y si no con lo que teníamos nos hablábamos. Sí. Y lo que pasa es que cada uno tenía su tarea desde chico. Ah. Desde muy chico ya no... No tenía que... Teníamos que ir a juntar la leña. ¿Y a vos qué te tocaba? A mí el trabajo más pesado y no me gustaba. ¿Qué? Era, este... No, junto con dos hermanos más. Y... Ayudarle al abuelo. Porque el abuelo tenía quinta y andaba muy bien. Estaba muy laburador. Este... Entonces había que ir a ayudarle al abuelo y a andar con los caballos. Y el arado, no, no, no. No era lo mío. O sea que le tocó a usted arar con el viejo arado. No, no, no alcanzé a arar. No alcanzó. No, no alcanzé a arar porque los otros eran más abocados a esa tarea, ¿no? Les gustaba. Yo los caballos los miraba de lejos, pero y nada más. Usted habló de la pobreza. ¿Una pobreza que dolía o se llevaba? Y no conocíamos otras cosas. ¿No? Entonces había... Era muy chica la comunidad. Empecé a conocer gente cuando empecé a ir a la escuela. Claro. Entonces sí ya notaba alguna diferencia de que algún chico tenía un poco más, pero era toda la comunidad más o menos parecida. Pareja. No es que sufriste, así como decir, a nosotros muy pobres y otros tenían todo. Eso lo... No. No tanto, no tanto. Sí, había diferencias, pero éramos los más pobres, sí. Pero no lo viviste con algo... No, no, no. Al contrario. Me sirvió para ir descubriendo cosas y aprendiendo cosas donde no había a quién preguntarle ni a los hermanos mayores, pero bueno, eran chicos todavía. Entonces uno empieza a descubrir cosas que son muy interesantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la naturaleza, el arte empieza a ir a los cuatro años, cuatro años y medio. Entonces era imponente lo que se veía en lugares abiertos de noche. El cielo todo estrellado, ninguna luz, las luces eran escasas. Inclusive no teníamos luces eléctricas tampoco. Entonces descubrí la naturaleza de día, de noche, con lluvia, los refusilos de noche. Cosas como te abre la mente creativa. Y ahí cuando veías esos refusilos, me encanta cómo detallás, ¿qué soñabas hacer? ¿Qué soñabas hacer? No, quería plasmarlo y no tenía tal vez papel ni lápiz. ¿Querías dibujarlo? Sí, y había un patio donde jugábamos nosotros. Entonces con un palito le mostraba a mis hermanos cómo eran los rayos, cómo era la luna, o cómo se movía el árbol cuando había viento. Ahora, digamos, la pobreza seguramente te hace ver esas cosas, pero tiene que haber una sensibilidad particular, porque, a ver, todos vemos eso cuando vamos al campo, pero no todos lo vemos de la misma manera. Yo creo que se nace, porque mis hermanos... ¡Pavada! Claro, a eso me refería. Este es loquito, ¿qué va a hacer? ¿Para qué dibujo? Bueno, después en la escuela ya la cosa se agravó a mi favor. Se agrandó a mi favor. Entonces, primer dibujo hecho con un lapicito que me dio mi hermana, de un cuadernito, dice, enano, tenés... No sé por qué me decía enano. No sé, no sé. Enano, tenés que hacer... Tomá el cuadernito. Tenés que hacer una carátula. Ah, bueno. Dibujé una carátula... A mi juego me llamaron. A mi juego me llamaron. Mi carátula pasó por todo el grado y a los otros grados. Y ahí empieza mi amor a dibujar, mi amor a la pintura, a dibujar. ¿Fue tu primera obra de arte? Mira, no lo había descubierto. Fue mi primera obra de arte. La carátula. Tal cual. ¿Qué edad tenías? Siete, seis años, siete. No había cumplido siete. Y bueno, ahí los buenos maestros, una de ellas, la señora, señorita en esa época, la señorita Palmieri, que después fue Palmieri de Trota, cuando se casa, me dice, usted tiene... Nos trataban de usted. Claro. De usted nos trataban. Usted tiene que ir a estudiar pintura. Yo medio rebelde. Sí, porque... Claro. Y además no estaban los recursos. No estaban los recursos. No tenía ni idea lo que... ¿Dónde? ¿Dónde voy a estudiar pintura? ¿A quién le interesa la pintura? Aparte, imagínate volver y decirle al abuelo Tano, que te ponía el arado y decirle, voy a estudiar pintura. No sabés lo que me decían en Calabria. Claro. No, 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 no te lo puedo repetir. No, ahí que... Claro. A los otros no, ¿eh? A los otros no, porque iban con los caballos, iban con... Claro, era el trabajo, pero el bien de artista era complicado. Era, no, era raro. Era raro. Sí. Entonces, ahí empieza a fomentarme hasta que llego a Bellas Artes, la academia, ustedes son muy jóvenes, no la conocieron, la academia municipal de Bellas Artes, que es el Mumba. Sí. ¿Y ahí qué edad tenías? Empecé a los 11, no me tomaron porque era... Muy chiquito. Era muy chiquito. Ah, y vos ya estabas. Y me fui a los 12, entre. ¿Estabas viendo que se heriste en aquel momento ya? Y estaba, ya se estaba retirando. Ah, mirá. Sí. Yo no lo alcancé a tener como profesor. Y tu sensación de entrar a un lugar donde se enseñaba lo que vos habías soñado con esa descripción que hiciste de la naturaleza maravillosa, donde hablaban el mismo lenguaje, así como tus padres se encontraban hablando el mismo lenguaje. ¿En esa escuela vos encontraste a alguien que hablaba tú mismo lenguaje? Esa escuela llegó a ser mi casa, mi segunda casa. Quería estar más en la escuela que en mi casa. Ah. Porque los maestros eran... ¿Qué recordás de eso cuando entraste? Cuando entré, vi los pisos de... En esa época, en el año 1951, se inauguraba prácticamente el edificio, que todavía está aparte del edificio. Y bueno, los pisos, las luces... No podías creer. No, no podía creer. Y después la forma de enseñar de los maestros. Sería porque a mí me gustaba aprender. Claro. Era tu pasión. Entonces, a otros chicos no les gustaba el maestro. Porque por ahí era muy exigente. No, no les gustaba. Pero a mí sí me encantaba. Está Juan Modafari con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Bueno, tenemos que llegar a la bicicletería. Ah, sí. Seguiremos hablando del arte, pero tenemos que hablar de la bicicletería indudablemente. Mirá con lo que ha contado, la bicicleta te da libertad. La bicicleta llega a ser un vehículo de transporte que me dio la posibilidad de salir de una pobreza muy grande y llegar a tener lo que me faltaba. Claro. Lo que necesitaba un ser humano para desarrollarse. Qué bueno. No vamos a llegar a la bicicleta. Es medio difícil de explicar. A veces me trabo. Ustedes me tienen que... No, te entendemos perfecto. Juan Modafari compartiendo la picada. Qué linda. Ya seguimos. Seguimos aquí en la ciudad con esta linda picada. Estamos charlando mucho, conociendo, recorriendo su vida, sobre todo lo que tiene que ver con la infancia, porque eso nos marca, para bien y para mal. Pero hay mensajes. Montón de mensajes. Buenas tardes. Un placer ver al señor Juan Modafari. Mi bicicletero desde hace 35 años, dice. Pero mejor persona. Un abrazo, Néstor Señal. Pues ya lo digo. Saludos de la familia. Qué bueno verte, Juan, en la picada. Saludos de la familia Giovannini. Ah, sí. Giovannini. De Villanueva. A ver qué más. Hola, un saludo al señor Juan. Mi hijo le compró una super bicicleta naranja hace poco. Besos, dice Mónica. Mira usted. Hola, les cuento. Yo no conozco al señor Modafari. Fue mi papá, Eugenio Belsito Pocho, ya fallecido, que fue su compañero en la escuela 22. Siempre me contaba anécdotas con el petiso Modafari. Sí, 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 el compañero de la primaria. Bueno, justamente los 7 años juntos. ¿Qué más? Dice, el señor Modafari iba a la escuela 22. Sí, dice. Allí fue notable la tarea de la señorita Trota. Ay, que recién la nombrabas. Lo resaltaba, Juan Modafari. Un saludo a Juancito de parte del hijo del ruso Benglisky. Benglisky, sí. El hijo de Benglisky. Benglisky. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando se siguen comunicando y se lo vamos a seguir leyendo. Bueno, habíamos quedado, Claudio había dejado pendiente esto de cómo arranca en tu vida esto de la bicicleta. Cómo arranca mi vida la bicicleta, sí. Yo lo veo como una cosa de movimiento y libertad, ¿no? Lo descubrí, después lo descubrí. Pero el inicio fue el siguiente. Bueno, mi vida era encarada para el lado del estudio. Éramos nueve hermanos, no había forma de estudiar, ni secundario. Bueno, hubo que salir a buscar trabajo porque ahí, ya te digo, en el campo no me gustaba. Me gustaba el campo, me sigue gustando. Claro, pero para dibujarlo. Sí, como una maravilla, que es, no, la naturaleza. Y, este, hubiera que salir a buscar trabajo y, bueno, para ahí uno golpea las puertas en varios lados y en esa época, como ahora también pasa, no había lo suficiente y menos para un chico. Claro, tan chiquito. ¿De qué edad estamos hablando? Aparte de chiquito. Después de la primaria hubiera que salir. A los 13 años, 13 años, era chiquito, pero chiquito hasta de cuerpo, tenía todo el pelo, parecía un nene de 10 años. No me daban mucha importancia. Bueno, hasta que consigo en una bicicletaría. Perdón, pero que iba casa por casa, negocio por negocio. No, no, por, este, buscando por mis hermanos que iban a arreglar la bicicleta o mis primos, qué sé yo, hacer contactos y, bueno, me presentaban a... Muy chiquito. Muy chiquito. Sí, muy chiquito este chico. Tiene que crecer, no crecí mucho, pero bueno. Bueno, hasta que consigo en una bicicletaría con el señor Raúl de Alessandro, que todavía este señor vive, está bien, ya tiene unos años mayor que yo, ya es un hombre mayor, y me toma para probarme. Bueno, la historia la voy a hacer medio rápida, porque es muy larga. Me toma para probarme, a mí no me gustaba tampoco el trabajo, yo me quería ir a estudiar, terminar Bellas Artes y irme a Buenos Aires a estudiar, porque por ahí una tía, una tía que era madrina mía, me bancaba la estadía y el lugar para estar y para estudiar, a la escuela de Lidia en Puyredón o... Como ya te habías enterado que había más. No, no conocía mucho, ya me había enterado por medio de los maestros. Claro. Como buenos maestros. Como buenos maestros. Y de ahí pensaba pegar el salto e irme a Italia. Ah, pero tenía todo previsto. Sí, irme a Italia, porque un chico que iba a abellazarte conmigo, a los 15, 16 años, se fue a Italia y me escribía de allá, venite Juancito, venite para Italia, que acá yo ya estoy trabajando en la pintura, vivo de la pintura, no se había recibido todavía. Y vos tenés condiciones, qué sé yo, vos veniste. Bueno, el tema era irme allá. ¿Cómo? 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 Y a mi vieja, mi vieja capaz que hubiese largado a otro, pero a mí no me largó. Claro. No me soltó. No, a ninguno, y el tano es de... Así, claro. Familia. Tener los cerquitos, sí, sí, sí. Todos a la mesa. Cortitos. Sí, sí. Entonces, bueno, al poco tiempo, el señor Raúl, en la calle Rodríguez, al 1400 inicia, empieza a ser en su casa, al frente, empieza a hacer un, hace, mejor dicho, un salón para vender bicicleta y a reparar, porque era un terreno grande. Hoy hay una casa de negocio que no la voy a nombrar. Lo nombre él así, así sabemos la referencia. Sí, de la casa de Jesús Osvaldo Segura. Ah, sí, gente amiga, además. Y claro, y si usted... Ahí en ese lugar, yo tuve el negocio ahí enfrente. Ahí en ese lugar empezó. Empezó, pero no llegó a ser bicicleta. Ajá. Yo no tenía 17 años, tal vez, y había un primo mío trabajando también con la bicicleta. Y este señor se retira, bueno, se le presenta la oportunidad de vender automóviles chiquititos de esa época. ¿Lo puedo nombrar? Sí. El NSU Prince, que ustedes no lo han conocido. No, he visto imágenes, pero no. Sí, deben estar en los museos, deben estar. Y le va bien. Y venía poco la bicicleta. ¿A quién se encargó? Vos. El señor Modal. ¿Y a vos te gustaban las bicicletas o fue como primer trabajo? No, no, me gustaba la bicicleta para andar. Sí. Pero cuando empecé a andar en bicicleta, porque no tenía bicicleta, ¿no? Claro. Iba a trabajar a la bicicleta de a pie. No tenía bicicleta. Claro. Si mi hermano me la prestaban un rato, bien, si no. Bueno, ahí empiezo a trabajar y empiezo a descubrir que la bicicleta era un invento bárbaro. ¿Qué te parece que cuando íbamos a Bellas Artes, Jorge Enríquez, a ver si les suena a ustedes, un pintor de acuarela que usó barba, era un enamorado de la bicicleta. Entonces, yo digo, esto, y él decía que la bicicleta era el mejor invento del hombre. Y yo digo, pero claro que sí, y es una pieza artística, y la vamos a mejorar, la vamos a hacer distinta. Hasta llegar, hasta llegar a ser de la bicicleta, con lo que no servía de la bicicleta, que se desechaba de la bicicleta, a hacer alguna horita que todavía aparecen por ahí, a veces aparecen en algún lugar exhibiéndose, alguna horita chiquita hecha con pedazos de bicicleta. Pero nos fuimos un poco del tema, me parece. No, pero, mirá cómo el arte, lo tenías en tu piel, lo metiste en el trabajo, en lo que tenías. Sí, se refleja mucho, se reflejó mucho últimamente el arte, porque en el Mumba hicimos una exposición, la viste, nos acordamos, con Sandra, fue algo que... Sí, el racó, maravillosa. Maravillosa, algo hermoso. ¿Y la bicicleta entonces empezó a partir de ahí ser también un medio de vida, o demoró en decir, bueno, soy bicicletero? No, 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 yo siempre tenía la idea de dejar, y dejé a los 74 tengo, por eso estoy hoy acá. Yo quiero decirte que la primer bicicleta que compré a mi hijo, te la compré a vos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Qué hermoso. Tengo muchas anécdotas de gente que me cuenta cosas que me parecen un sueño, viste, porque sí, yo las recuerdo, pero sería así, no, hay gente que me lo... Sí, me lo hace recuerdo. Sí, me lo hace recuerdo. Claro, porque uno va con una expectativa... Maravillosa, comprar la bicicleta es muy importante. Sí, y bueno, la bicicleta, vos me preguntaste si fue un medio de vida, sí, claro, no tenía nada, y con la bicicleta tuve mi primer, hice mi primer moto, mi primer auto, pero no para... lo hacía como para llegar a tener algo más, porque arreglando bicicleta por ahí no llegaba a comprar. Entonces hacía negocio y llegué a mi primer casa y llegué a formar una familia y trabajando y luchando. Y ahí te salió la raíz del tano. Me salió... Ahí también era la raíz del tano. Ahora, en lo que viene charlamos un poquito de la familia, aprovechamos y leemos. Hola, soy hijo del bicicletero Gómez, el que hacía pintura a fuego en horno, dice, un saludo grande. Gracias, qué bueno. ¿Eh? Otro bicicletero. Saludos a Juan, un gran bicicletero, desde su trabajo con Raúl D'Alessandro. Raúl, sí. Saludos de Pancho a Juan Modafari. Pancho, no sé cuántos Panchos conocerás, Juan. Sí, Pancho debe ser el otro bicicletero, Piba. Ah, puede ser. Sí, para ti, claro. Era como, a ver, Piba, Modafari y... Y en esa época Piba, Modafari, Ruda estaba antes, Ruda y Alfano, no lo conocieran ustedes. Este, estaba Cando en Visitalia. Hubo muchos, ¿eh? Ah, porque la bicicleta era un medio de transporte muy... Lo que era la bicicleta, cuando yo me inicié, era la de niño, que empezaba a aparecer la bicicleta de niño, porque no había muchas. Claro. La Rueda de 26 para Dama, para ir a trabajar. Sí. Y la bicicleta de hombre, 28. Correcto. Y nada más. Nada más. La de Dama tenía que tener cubierta la rueda trasera. No era cubierta, sino era un cubre pollera. Eso. Porque la mujer, bueno, eso en las bicicletas antiguas los tengo, en la colección de bicicletas aparece ese tema. El cubre pollera era porque la mujer no andaba, hasta el año 1945, por lo general no usaban, y menos las tanas. Pantalones. Las tanas, usaban la pollera por acá, ¿viste? Se te enredaba. Se volvía para atrás, se enredaban los rayos. Y por eso el cubre pollera, ahí lo presentamos, se vio muy bien, porque mi señora fabricó la, imitó el cubre pollera, porque eso desapareció, eran de goma, y aparece la bicicleta con el cubre pollera. Qué lindo recuerdo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ay, cómo se pasa, hay tantas lindas historias. Tenemos que hablar de la familia también, como una parte de esa pintura maravillosa que has hecho a lo largo de tu vida. Pero logramos en el próximo blog. Bueno, Juan Modafari en la picada de los viernes. Bueno, estamos conociendo toda su historia de vida, que tiene el arte como eje transversal de toda la vida. Y en esto de ir creando, fuiste artífice de tu propia familia. Sí, mi familia, yo digo siempre, hice mi familia, es mi familia como quería yo. Bueno, fue casualidad, porque a veces no se dan las cosas como uno quiere. Bueno, no sé. Y la señora, tengo una esposa que me apoyó toda la vida. ¿Cómo se llama? Elisa. Elisa, le mandamos un beso. Sí. Y mis hijos. Ay, te emocionó. Porque es sensible esa artista. Sí. Claro. Que son bárbaros. Y bueno. Nombrarlos a tus hijos. Mis hijos, Martín y Analia, son maravillosos. Después seguimos. Ah, y le quedan los nietos, porque deben estar mirando a los nietos también. Sí, están mis nietos. Tengo cuatro nietos. Sí. Dos de Analia, dos varones. Y de Martín, un varón y una nena, que es la mujer. Sí. El abuelito de acá, la abuelita de allá. Te compra. Sí, te compra. Te compra. Es maravilloso. Qué lindo. Bueno, tengo una familia bárbara y varios hermanos, que estamos quedando cada vez menos, porque ya nos estamos haciendo mayorcitos. Y bueno, contento con la familia unida. Como buen tano. Como buen tano. La familia unida, y a pesar de que siempre hay alguna diferencia, pero ahí estamos, orgullosos de la familia. Juan, me quedó una pregunta. ¿Usted soñaba cuando iba a Bellas Artes, lo que hoy es el Mumbat, soñaba con irse a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, al Puig Redón, como usted decía, y más tarde quizá ir a Europa, Italia, ¿cómo convivió con esos sueños? No, bien porque, este, bien porque veía que era una cosa imposible, aparte, este, teniendo toda la familia acá no hubiese sido muy fácil. No sé si lo hubiese logrado, eh, por ahí hubiese ido, sí, pero... Pero no es que le quedó como algo pendiente. No, 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 porque igual traté siempre de ir, este, yendo... Lo que pasa es que me faltó tiempo. Porque trabajaba muchas horas por día, ¿no? Para llegar a, con mi trabajo, para llegar a tener lo que no, lo que quería lograr, que no era ninguna cosa del otro mundo. Poder pagarle un estudio. Claro, poder darle el estudio, en el caso de mis hijos, este, y la casa, y bueno, y tener, este, un buen, un buen pasar. Eh, no, 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 me conformé porque le sacaba al sueño por ahí, o a la televisión, le quito. La televisión estuvo mal conmigo, eh, porque no, no anduvimos de acuerdo. No miraba televisión, pero sí, de las nueve, por ejemplo, de la noche, a la una de la mañana, pintaba. Pero para mí era un placer pintar. Era un placer. ¿Y qué hacías con esas obras? Ah, no, ni las vendía, aunque vos me querías comprar una obra. Sí. Vendía alguna, pero por obligación. Y ni las regalaba. Ah. Le pedía una obra, no, 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 dejála ahí. Ahí están, ahí, por ahí andan. ¿Y dónde están esas obras? ¿En tu casa? No me diría de dónde porque están todas esparramadas. Claro. ¿Cuántas obras tenés más? No, hay muchas, pero hay muchas que están sin terminar, que voy terminando cuando vos... ¿Cuál es tu técnica, la que más te gusta? A mí, yo siempre hice impresionismo. El impresionismo es una pintura que no es lo puntilloso, todo el dibujito. Sí, lo hice también porque eso pertenece a parte del estudio. Pero después, impresionista, a mí, yo veo una cosa y la hago a mi manera, no es como es. Yo lo hago a mi manera, como a mí me gusta. A él lo puedo hacer con traje azul o amarillo. Claro. Y capaz que está flaco, me puede hacer y todo. Este, no, quiero decir... Es tu mirada. Sí, mi mirada. Vos ponés tu mirada. Puedo poner un... El paisaje, ¿sí? Paisaje, pero ese paisaje me parece que lo conozco. Sí, lo conocés, porque en muchos lugares hay. Sí, pero tiene... Ni con tu mirada, claro. No, tiene algo del centinela, algo de la rodilla y algo del parque. Nada, Karen. Qué lindo escucharlo, ¿eh? Ay, sí. Cerramos ya con los mensajes. Los mejores recuerdos de Modafari y familia. Siempre nos arreglaba la bicicleta. Excelente persona y excelente la familia. Fernández, familia Fernández. Celina y familia. Le mandan el saludo. ¿Cómo sabían que vos eras artista, además de bicicletero, de trabajar? ¿Toda la gente sabía que vos pintabas? ¿Cuándo? ¿Y cuando iban al negocio a comprar una bicicleta? Mi padre no sabía. ¿Cómo? Mi padre no sabía. ¿Tu papá no sabía que vos pintabas? No, porque nunca me lo preguntó. Y yo... Era un tema que vos tenías como... Sí, aparte te digo, estamos hablando de una época, cuando yo empecé, que hace unos cuantos añitos, ¿eh? Complicada, claro. 50 y pico. Antes el artista era mal visto. El varón que pintaba... Este... No estaba muy bien visto. Inclusive la familia, algunos me apoyaban, pero recién primo o allegado, y otros, nada, este pinta, este que pinta. Y bueno... Está la noche pintada. Sí, sí, sí. Y aparte lee, se encierra, lee, loco. Bueno... ¿Y cómo conviviste con todo eso? Porque no es fácil leer este. ¿Eso te da más fuerza? ¿Te da más fuerza? No quería copiar de la gente. Yo quería saber... Quería saber un poquito más de la gente. Y bueno, cuando vos vas a Bellas Artes, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, con Jorge Enrique, que fuimos muy amigos, desde chico, tuve la oportunidad yo de conocer la biblioteca Río de Avia, y ahí en esa época se presentaban artistas de distintas clases, tanto músicos como pintores, de todo. Entonces, ahí era... Eso era lo que... El roce. Eso era lo que... Y tu papá falleció sin saber... No, 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 mi padre no, no. Falleció de grande, mi hijo. No, se enteró, se entró... Se enteró. Entró un día al Banco Provincia, había unos trabajos míos recién. Los primeros que había hecho. Dice, che... Juan dice... Mira, los trabajos ahí, unas pinturas, dice... Que decía Juan Maga Fari. ¿Son tuyas? Y claro... No, Jota. Yo firmaba Jota Maga Fari. ¿Son tuyas? Sí. No, dice, no sabía qué pintaba. Y cuando me recibí, dice... ¿Y qué te recibiste? Salió en el diario. Salió en el diario de esa época, yo estaba... Orgulloso. Pancho, orgulloso. Qué historia, eh. Qué barro. Saludos de Pancho. Pancho Cuchi. Ah, Juancito. Sí, Pancho. De mi barrio, Villalaza. Pancho, gran amigo. Hola, gente. Un beso grande para Juan, de Chiquita Conforti. Y Oscar Ferreira, un gran señor con mayúsculas, dice... Nos conocemos de años. Hermoso. Bueno, y el último que podemos leer ahora. Un orgullo para nosotros tenerte. Analia y Martín. Ah, y ahí lo quebramos. Yo digo... Darío, Mónica, bueno, tus nietos, mensaje para Juan. ¿Qué es? Yo digo, qué maravillosa esta historia que nos gusta escuchar de personas que por ahí han sufrido mucho la pobreza y eso no los lleva ni a torcer el camino. Para nada. Ni a robar. Los encauzaron, te encauzaste en esto de seguir tu sueño como fuera y salir adelante. Sí, tal vez la enseñanza se recibe a través de la observación y de ver los errores que cometen otros por ahí. No, no estoy culpando a nadie. No, claro. La sociedad en general, ¿no? La sabiduría es saber ver, porque a veces los errores de otros no los vemos y los cometemos. Hay gente que mira y no ve. Claro. Pero no porque no vea, porque no quiere ver. Me encanta esa palabra. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Juan, le agradecemos mucho. La verdad que es un placer, un placer escucharlo. Vamos a brindar para cerrar. Sí, cerramos con un brindis. Muchas gracias. Creo que la vida es resiliencia y vos has sabido de esto, de saberte reinventar todo el tiempo, a pesar de las trabas que has tenido, que han sido muchas. Sí, a veces serían necesarias, tal vez, para buscar el camino. Por lo menos el que uno piensa que es el mejor. Juan Modafari, señores, compartiendo la picada del viernes con nosotros. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Ya seguimos. Muchas gracias. 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 Gracias.